Hola, soy Rosana Guiñaga y quiero agradecer a Juan Manuel Orozco Magnate por haberme regalado este boleto de hacer mis sueños realidad de estar aquí en el VIP y tener bien cerquita a RBD. Vean amigos queridos, la producción aquí y mi querida Rosana y amistades que acabamos de hacer aquí que están viendo que sí es una realidad. Que se suscriban a mi canal y que vean que sí es un sueño realidad. Sí, mi querida Rosana la va a pasar increíble junto conmigo y vamos a vivir esta experiencia rebelde aquí en el VIP. Como pueden ver, estamos aquí en la primera fila frente al escenario y vamos a disfrutar increíblemente este gran show de mis queridos RBD. Vamos por más amigos queridos, bendiciones hasta donde estén y vamos a hacer más sueños de realidad como mi querida Rosana aquí en Monterrey, Nuevo León. Gracias, síganlo. Vamos por más. Gracias, síganlo. 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 Gracias, síganlo.